¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Artesanía? Bueno, finalicemos con el gran reto, el gran desafío de este viernes, porque hay que hacer consenso con los directores de canales de televisión a través de la empresa y con los directores de radio para apoyar la jornada. Sí, le hacemos un llamado a ellos, que se pongan la mano en el corazón, que esto es un reto, nosotros sabemos que es un reto muy grande para nosotros, pero que sí, si uno no empieza, no se levanta. El Señor dice, si nos caemos tenemos que levantarnos y no nos vamos a caer, porque nosotros sabemos que nuestros hijos son hijos, son ángeles, porque así se llama, así se llama la asociación, son ángeles y nosotros sabemos que esos ángeles van a llegar arriba con ayuda y el corazón que los dueños de la televisión nos van a apoyar. ¿Para el viernes? El viernes a las seis, empezaría, está propuesto para empezar a las nueve de la mañana. Terminar a las seis. Y terminar a las seis. ¿Cuánto es la meta de recaudación? Tenemos una meta de 100 mil Córdoba. Para comenzar, que sea la prima para el vehículo. Lo próximo lo haremos, que sabemos, vamos a empezar. Ahorita estamos gateando, estamos gateando. Luego nos vamos a levantar, agarrados y posteriormente vamos a caminar. Pero vamos a levantarnos y con el apoyo de toda la, le pedimos a la población que nos apoye, que de peso en peso se van a llenar las alcancías, se van a llenar todo y vamos a estar allí. Van a haber grupos musicales, van a haber grupos de danza que nos van a apoyar. Y el apoyo televisivo, que yo sé que no van a decir que no, porque este es un reto no solo para nosotros, como dice el dicho, hoy por mí, mañana por ti. Nosotros somos madres, no somos, yo por lo menos soy una madre que tiene mi hijo 33 años y siempre he estado al frente de eso y sigo siendo madre y madre para todos, no solo para mi hijo.